www.plataformadetransparencia.org.mx es la nueva herramienta al alcance de los ciudadanos para que ejercen su derecho a la información. Este sitio reunirá la información fundamental de 7.000 sujetos obligados a nivel nacional para que puedan ser consultada en formatos sencillos y ágiles, destacó la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero, al hacer su lanzamiento en Jalisco. La Plataforma Nacional de Transparencia estará compuesta de cuatro sistemas. Uno servirá para hacer solicitudes de información, el segundo para promover quejas o medios de impugnación, el tercero es para que los órganos garantes de transparencia de los estados y los sujetos obligados intercambien información y el cuarto concentrará los portales de transparencia de todos los sujetos obligados. Cualquier persona podrá hacer una solicitud de acceso a la información sobre la misma materia, por ejemplo, en medio ambiente o en obra pública, a todas las autoridades de las entidades federativas y de la Ciudad de México, con un solo clic. De manera que al recibir la respuesta, la persona que la solicitó, de acuerdo a los plazos de cada legislación en lo particular, luego podrá cruzar información. Al día de hoy existen en la Plataforma Nacional de Transparencia 283 sujetos obligados de Jalisco y en el transcurso de la semana se espera que se sumen 60 más, entre estos el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La meta que se fijó el ITEI para este año es llegar a 450 sujetos obligados de la entidad adheridos a la plataforma. El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, anunció que en el caso de la Casa de Estudios ya se inició esta transferencia. En lo inmediato, nuestra institución se adhiere al sistema Infomex, mediante el cual atenderá todas las solicitudes de acceso a la información, con lo que avanzará significativamente en la implementación de la Plataforma Nacional. A partir de los lineamientos publicados el pasado 4 de mayo, la Universidad de Guadalajara, en su carácter de sujeto obligado, iniciará la implementación de la plataforma. Y, a más tardar en el mes de octubre, quedará concluido el sistema de obligaciones de transparencia en la institución, así como el sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. La UDG proporcionará capacitación para que todos los sujetos obligados de Jalisco utilicen la nueva plataforma. Los talleres que se realizarán en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y en los centros universitarios regionales estarán dirigidos a jefes de unidades de transparencia para que conozcan los sistemas, módulos y criterios de publicación. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.